Bienvenidos al canal especializado en biovigilancia, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un video titulado como ponerle el nombre a cada uno de los canales, a cada una de las cámaras, como le puedo colocar el nombre y donde está la ruta donde está y para qué me sirve, les comparto mi número de mi whatsapp, si tiene alguna consulta o duda y si está en mi alcance con gusto les podré contestar nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos dedicamos a la instalación, venta, mantenimiento, reparación, etc. de lo relacionado a la videovigilancia retornando al tema, donde encuentro o donde está para ponerle el nombre a cada uno de los canales me voy a cámara, dentro de cámara tengo el menú OSD y me dice que es la cámara 1 y aquí yo le puedo colocar el nombre si yo le hago clic me va a salir un teclado, yo borro la palabra cámara 1 y le pongo la otra cámara y le pongo siguiente, entonces aquí está ya con la palabra entrada, antes no tenía, tenía la palabra cámara 1 donde está la ruta o la amiga de pan, donde puede encontrarlo es menú principal, cámaras, dentro de menú OSD ahí puedo cambiarle la cámara, te comparto mis dos sitios web en bit.com.es, tengo herramientas, firmware, CMS manuales, tutoriales, etc. y tengo también otro blog donde dice trucos y consejos espero que te suscribas, estamos en Guayaquil, Ecuador para que estés un canal de alto contenido, saludos 6, 2, 3 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 19, 20,